Argentina hemos decidido ir por otro camino, el de poner el Estado al servicio de la gente, de resolver sus problemas y un Estado que enfrente a las mafias sin miedo, sin complicidades, porque nadie tiene derecho a sentirse por arriba de la ley, nadie tiene derecho a sentirse con privilegios, nadie se puede sentir en el derecho de no permitirnos construir nuestro futuro y ese Estado arranca de sentir el hacer, el hacer como un eje, nuestro gobierno tiene vocación de hacer, hacer por la gente, empezando por las obras, obras que transformen la realidad para siempre, obras bien hechas, obras que empiezan y terminan en las fechas comprometidas, obras que están saliendo entre el 20 y el 50% más barato que el gobierno anterior, obras que nunca más serán sinónimo de corrupción, sino sinónimo de futuro, de alegría. Como este jardín que acabamos de mostrar, no sé que lo jardín, no sé por acá, en el alto verde, porque la ruta 34 que está en construcción, la circunstancia a Rosario, el acueducto San Lorenzo, el aeropuerto Paraná-Santa Fe, juntos, ¿qué vamos a hacer para que esta revolución de los aviones de Santa Fe esté conectada directamente al mundo y nunca más tengan que ir a la ciudad de Buenos Aires para salir al mundo? Porque quiero que todo el mundo conozca a Santa Fe, que todo el mundo venga a comprar el trabajo de ustedes directamente, ella es una Argentina federal. La Fe está en la primera línea de la agenda y de las preocupaciones del presidente y eso es muy importante porque durante muchos años estuvimos muy discriminados y además está presente en las decisiones del presidente, en las obras, tenemos una inversión histórica en la ciudad y además en el marco de la campaña, venir a transmitir este mensaje de apoyo a los representantes de Cambiemos, a los diputados nacionales y también a la lista local que encabeza Carlos Pereira y que, bueno, es la continuidad de este proyecto de ciudad que ahora tiene una oportunidad histórica porque estar en la agenda del presidente, tener este apoyo nacional es una oportunidad que los santafesinos tenemos que aprovechar y que nos merecemos además porque si bien venimos transitando un cambio desde hace algunos años, ahora podemos hacerlo con más apoyo, con más recursos, que no solo son obras, también el Estado en tu barrio, es Tecnópolis, es la presencia de prefectura y la atención del presidente, que conoce el desagüe espora con el nombre y me pregunta cómo marcha y que estuvo en el jardín de Alto Verde hablando con las maestras y con las madres y estuvo conversando con la cooperativa Historias con Hilos. La verdad es que tenemos que aprovechar esta oportunidad de continuar con más energía y con más recursos y con más apoyo a este proyecto de ciudad. Porque lo que venimos viendo en cada rincón de la provincia de Santa Fe es donde estamos yendo, que a pesar de las dificultades, justamente los que menos tienen son los que más nos empujan, nos dicen que nos aflojemos, que estamos en el camino correcto. Los resultados empiezan a verse ya, no es que estamos hablando de lo que va a venir, sino de lo que ya se está viendo en obras en la provincia de Santa Fe, recuperación de la economía, fue el campo en primer término. Hoy comentábamos con el presidente el primer mes en que hay un índice de crecimiento de la industria, el empleo que se está recuperando, la inflación que está bajando este año a la mitad del año pasado. Son todas señales, todas inequívocas de que estamos por el buen camino. Y por eso le pedimos a la gente que nos siga acompañando, que siga confiando en este gobierno, que no le vamos a mentir, que le vamos a decir siempre la verdad, y por eso es que reconocemos que hay mucha gente que está con dificultades, pero seguros de que trabajando todos juntos vamos a sacar el país adelante.